El registro civil, haciendo soporte a las medidas tomadas por el COE, Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, y gracias al sistema de turnos implementados hace tres meses, que nos permitió organizar la demanda en la institución y nos permitió dar servicios más ágiles, al momento también nos va a permitir organizar y cumplir con las medidas que ha dispuesto el COE Nacional, que es reducir el personal al 50% en todas las instituciones del Estado. Es lo que hemos hecho a partir de hoy en la institución, pero también vamos a reducir los turnos que damos a nivel de sistemas al 50%. Pero, así como tenemos que tomar soluciones para evitar aglomeraciones y posibles contagios, tenemos que dar soluciones al ciudadano como gobierno del encuentro. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y se ha dispuesto desde el día de ayer, y hemos enviado oficialmente ya, tanto a la superintendencia de compañías, superintendencia de bancos y demás, y a todas las instituciones públicas. Ayer firmamos una resolución administrativa donde extendemos la vigencia de la cédula hasta el 31 de marzo del 2022. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las personas con cédulas caducadas podrán hacer uso de la misma para cualquier trámite, tanto público como privada. Y esto, para que quede claro, no es un exhorto, es una decisión y es una disposición que la ley nos ampara. ¿Para qué? Nos ayuden ustedes como medios de comunicación a los ciudadanos que no entren en desesperación para adquirir un documento como es la cédula, que entendemos que es un derecho, porque vamos a reducir los turnos, pero también estamos dando soluciones. Y esto no quiere decir que las agencias de registro civil van a cerrar. Se mantendrán operativas, pero al 50% de capacidad operativa. Esto es muy importante para evitar posibles filas, dado al 50% del aforo, posibles contagios dentro de la institución, y son medidas para apoyar en conjunto al cuidado ciudadano. Por eso les pedimos mucha, mucha responsabilidad al ciudadano. Y es por eso que tomamos las medidas respectivas para que la cédula pueda ser usada, aún así esté caducada, hasta el 31 de marzo del 2022. Esto aplica desde el día de hoy, hemos mandado ya los comunicados oficiales, y es por eso que los hemos citado a ustedes hoy día, para que esto sea difundido de manera masiva y los ciudadanos lo puedan conocer y lo puedan exigir en cada dependencia, tanto estatal como privada. Ese es el motivo de mi llamada a ustedes hoy día. Esto es algo muy importante porque tenemos que difundirlo. Muchísimas gracias.